Esta mesa ha visto de todo. Aquí comió la Real Sociedad que ganó dos Ligas, la de mi padre. Mi primer recuerdo es cuando nos dijo que la habían contratado en Barcelona. Y yo, después de pasar por la Real y Liverpool, firmé aquí por el Real Madrid. Aquí hemos anunciado que la familia crecía. Y hemos celebrado que somos campeones de Europa y del mundo. En buena hora se me ha querido presumir de cómo hago la gula del norte. Traigo el cava. ¿Ya están listas? Uy, los mejores encuentros no siempre serán en el campo. La gula del norte, perfecto. Muchas veces lo importante pasa alrededor de una buena mesa. La gula del norte, la auténtica.